Hola, soy María Paula Díaz, directora del cortometraje Mal de Ojo. En este documental me apropio de este mito popular para cuestionar a las imágenes y el original, como también poner en duda el tener una imagen unitaria y completa de uno mismo. Mal de Ojo nos habla de que somos fragmentos. Y al igual que esta mujer se apoderó de imagen al ojearme, yo me apropio de las imágenes de otros para construirme y construir este documental. Los invito a dejar sujear por esta película que está en Femcine.